Si eres conductor, acudes regularmente al Centro Histórico de Puebla y utilizas los parquímetros, esta información te interesa. A partir del próximo lunes 9 de enero, los también llamados estacionamientos rotativos operarán con algunos cambios. Lo anterior, luego de que durante los primeros seis meses de funcionamiento, el ayuntamiento detectará malas prácticas, entre ellas, conductores que retiran o remachan sus placas para evitar que se las retiren, personas que utilizan los cajones para estacionarse y vender artículos, franeleros o viene-viene que aprovechan los fines de semana cuando los parquímetros no prestan el servicio para cobrar hasta más de 100 pesos a los choferes. Por lo anterior, estos son algunos de los cambios que se han anunciado este día. El tiempo de uso de los parquímetros pasará de 4 a 5 horas, cada hora tendrá un costo de 5 pesos y la quinta hora será gratuita. Los parquímetros ahora también funcionarán los sábados y domingos, pero solo de 11 a 19 horas. Habrá sanciones de 10 a 20 humas para quienes usen los cajones para vender en vía pública. Los vehículos que no tengan placa y estén estacionados en el cajón de parquímetro serán inmovilizados con las llamadas arañas. En caso de que a tu auto le coloquen el inmovilizador, tendrás 24 horas para poder pagar la multa del sitio o realizar el trámite correspondiente antes de que lo remitan al corralón, cuyo traslado y resguardo también deberás pagar. Recuerda que, si es la primera vez que te infraccionan por alguna de las faltas anteriores, podrías pagar 962 pesos, pero en caso de reincidir, la multa podría ascender hasta los 2.886 pesos. Para Periódico Central, Claudia Hernández.